No, nosotros estamos planteando un operativo democrático, moderno y eficiente. Ahora, si vos tenés gente que tira piedras, tenemos que ir a detenerlo y para eso lo tenés que reducir. Nadie va a violar la ley, vamos a aplicar los protocolos. Quien se quiera manifestar, se va a manifestar. No somos un gobierno represivo. Lo único que pedimos es que respeten la ley y los protocolos y la magnitud de un evento en donde vienen más de 30 mandatarios de todo el mundo a discutir políticas económicas, guste o no guste, que es como funciona. Silvia, ¿cómo imagina usted esa protesta del viernes? Realmente creo que el gobierno está buscando desmovilizar. Creo que este planteo respecto de los trenes tiene que ver con eso. Me parece que anacrónico es pensar que el gobierno utiliza la desmovilización como una práctica de la política que lleva adelante el gobierno cuando ustedes se manifiestan semanalmente cortando y citeando a toda la ciudad de Buenos Aires y aprendimos de alguna forma a convivir con eso. El G20 representa, y yo estuve la posibilidad como parlamentaria, como miembro de Relaciones Exteriores en Hamburgo el año pasado, en donde también generó este periplo de desconcentración de la mayor cantidad de gente, porque la verdad se da procesos de disputa y de protesta social que hay que diferenciarla de los violentos. Los que se reúnen son los violentos, los que están masacrando migrantes en todo el mundo. Esos son los que se reúnen. Esta gente está tomando estas medidas, y Patricia Burrich ha dicho que nos vayamos de la ciudad en estos días, porque quieren desmovilizar a un pueblo que le va a decir no a Bolsonaro, no a la misoginia de Trump, no a la discriminación racial, no a las guerras imperialistas, sí a la defensa del libre tránsito de los migrantes, no a la barbarie, no a la miseria, y lo único que han conseguido ustedes es transformar a la Argentina, en su apertura al mundo, en un rehén del Fondo Monetario Internacional. Gracias.